Las imágenes de Angostura Digital muestran el trágico accidente ocurrido esta tarde a las 15.15 horas en la curva conocida como Guardaparca, unos 25 kilómetros del Paso Cardenal Zamoré. Esto sucedió en Bariloche, Argentina, cuando de acuerdo a lo informado por periodistas del diario Andino Digital, el chofer magallánico Luis Gómez Vera, de 34 años de edad, perdió el control de la conducción de su camión. Se cruzó de carril, derrapó y volcó quedando sobre los lados en la banquilla contraria. En esos instantes chocó a una camioneta dejando a un hombre de 40 años de edad y a una niña de 13 años lesionados. Según Gendarmería Argentina, la muerte fue instantánea. La policía y el Departamento de Tránsito Municipal se hicieron cargo del operativo de rigor. Gómez Vera trabajaba para el transportista Marcos López y trasladaba cartones a una empresa de Santiago.